Modifique la configuración del micro y ha dicho, pues lo voy a trolear un poquito Exacto, exacto, eso sí Yo lo veo, eh Voy a trolear a este un rato, venga Yo lo veo No te escucho, cacho de puta Lo que sabrá, ¿te ha tenido que ríe? ¿El micro o tu cosa? Digo Le he casoteado de mí un rato, ¿eh? La verdad que se ha tenido que partir el horto Pues ya es triste que un micro te mire, se ríe y diga el tonto este, mira, es que no se da cuenta No da pa' mal No da pa' mal Le está troleando un micro El propio micro dice, le está troleando un micro Dios, ¿cómo la he cagao? ¿Qué? Me tenéis que ayudar con la jungla que la han puesto a aplastar, tío ¿El qué? ¿La aplastar? Sí Te lo han dicho Ojo, pero ya, no veas tú Ha empezado bien el real este de los cojones nuestros Digo Es un porcurador de la vida Qué coraje me da a la gente que empieza en ese plan, guillo De verdad, qué coñazo Silent es el todo aquí delante mío, me parece Silent I kill you, dice No veas tú con Ahmed Digo 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 Sí, I kill you Hello, I am Lindsay Lohan Es buenísimo eso, eh No, es criminal Y el otro Ehh, el Walter de la... Del maletín ¿Se lo hizo el del frijol? Sí, claro Oh, qué bueno, tío Es un buenísimo chavo, eh Honestick Pero como el de... Pero como el de... Como el de Ahmed, tío No hay ninguno ¿Qué va? El del Ahmed es mortal, de verdad Él lo va y lo escribe Y va y lo escribe Te falta una D Es Lind 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 Es como Lindor Es como el chocolate Es como el Lindor Me ha tocado en medio un pedazo de capullo Y a mí me ha tocado la sirenita arriba La sirenita Ariel tiene un mal hecho de este juego, eh A ver, a ver si no viene con Sebastián A ver si no viene con Sebastián A ver si no viene con Sebastián Hola, y encima me ha tocado también... Ariel viene con la regla Y encima me ha tocado también el mundo, ¿sabes? A ver... El tiracusillo profesional Yo... Qué ves esta, la verdad Aquí, hijo puta Me escapó No nos ven, no nos de su padre Dios, ahora... Ahora él me tira cuchillos Y yo siento nostalgia por Olaf Con el mundo tienes que tener básicamente bastante más cuidado que con... Ya, ya Abajo que van... ¿Quién va abajo? Oh, my God No tiene nada de Carrey Esto va a ser una matanza A ver si es verdad A mí en medio me está metiendo fuerte el cabrón este El comado como se fede, le hemos cagado, eh Dios, tiene aquí la sirenita aquí en medio ¿Qué? Ha decidido viajar a nuevos océanos Dios, tío, joder Manocla Aunque se da el pescuello ¿Qué dices, tú? Tiene que venirse una mano Tiene que venirse una mano Se ve en cuantillo Se ve por Sky Que no es mi PJ este, eh? ¿Qué? Que no es mi PJ el Dario De primero a por lo menos no le cojo, no le cojo No, para mí que no No, para mí que no Te has gastado seis mil y trescientos pavos ahí por la cara Ya ve tú, para qué los quiero Hombre, si te digo una cosa, a contra más juegues Si no, eso está claro Yo con Olaf al principio no jugaba como juego ahora, eso está claro Nada de cometer errores Hijo puta Lo mato ¡Fuera! Toma A chuparla, compadre Chuparla, que no te veo la cara No, no, no Tú no verás a Malviviendo, ¿no? Qué bueno, eh Ahora que has dicho eso, me tengo que ver los capítulos que me faltan de la de Flaman Flaman, ¿eso qué es? ¿Una de los creadores de Malviviendo? Las colegillas eso, ¿no? Un Kani que resulta que tiene superpoderes Cuando cumple 20 años descubre que tiene superpoderes Y uno... el típico grupito de... De friki y tal, lo intentan encauzar Cuidado que viene el Insta por aquí ¿Quién? Calice para todos Está por aquí intentando... Míralo, aquí está, a ver Tu muerto me cago montado a caballo ¡Mantos aquí! ¡Que te mataron, que te mataron, que te mataron! ¡Que te mataron, que te mataron! ¡Que te mataron! ¡Que te mataron! ¡Que te mataron! ¡Que te mataron! No me la apoyaron Si la puta muérete Con tu muerto montado a caballo ¡Mi dior! ¡No vea! ¡El amor incondicional! Si es que... ¡Que me cago! Tu muerto montado a caballo Hijo, son los enemigos para que se acercen a la cinta y se acercen y se acercen a la cinta que sea a la cinta que se acercen que se acercen ahhh ¡Ah! With bot, en bot dices... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me cago en tu puta madre con la bolita de fuego! ¡No veo que quita el conmau! ¡Soy un manco! ¡El coleguita es un saco! ¡Reporto! ¡Ya estamos liados! ¡Digo! Escúchame! ¡Vamos toda por tapada, que te digas! ¡Poleee! ¡Pole, triple mades! ¡Eh, report! ¡Vot es real! ¡For... for sake! ¡No peas, tío! ¡Que pasóte como pegas el cabrón este! ¡Tío! ¿Nos estás acostando, eh? ¿O soy yo? ¡Hostia! ¡Y encima me viene la sirenita para arriba! ¿Aquí está la colega? ¿Aquí arriba estaba? Ah, en vez de que no tienes vida. Ahí en el río estaba la haya puta. Dios, que no me puedo ponerme a ver de la puta, acabo de retirar. Es que no, entre que... Todavía no se sabe manejar bien el Darío. Ah... No tengo ni puta idea de manejar el Darío. ¡Me caguin! Jack no, viste. Mierda, 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 mierda. Me da tiempo de volver. Ok, hice eso también. Quise hacer una manilla ahí arriba. ¿Una, una o vos? Vamos a hacer en fuera. Voy a subir, a ver, que lo que pasa. Otra más tía que pasa un churro, ¿no? Cuidado, le está solo, que yo estoy volviendo. Tapa de cometer errores. ¿Cómo se dice Blastar? Smiley, ¿no? Smiley. Sin E, eh. Tengo órdenes. Oh, mi puta madre, montaba caballo. Pero caballo blanco. Santiago. Lo mejor bonito, eh. Hay otro más ahí, ten cuidado. Ya, ya, la vi. ¿Cuántos hay aquí ya? Venga, que se venga también el de la tienda. La puerta es... Ha tirado por cita de oro, ¿no? Y en la hierba tenemos a... a la sirenita, seguro. He quitado ya mi ulti, tío. Si no tengo la ulti, no soy nadie. No está por ahí, ¿no? No. Puta mía, tú necesitas ahí a medio. Llegate, que te tiro la torre. No. ¡Ha vuelto la colegui! Mierda, la he liao. ¿Por qué? Porque le da la R en vez de la E. Ah, le ha pegado una buena hostia, eh. Eso sí es cierto. No vea cómo se ha fedeado el puto de esto en un momento. El Cosmao es un tocable también. No, el Cosmao sí es tocable, pero es tocable cerquita. Uy, uy. El mundo no me lo he cargado de milagro con ayuda de la torre. Que le he tirado el ganchito. Mira, 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 mira. ¡Sácale, sácale! No llego, no llego, no llego. En esto han muerto los dos, ¿no? Sí. ¿Has sido un tiro certero? Sí, pero totalmente. O sea, han pillado los dos. Han pillado los dos casi. Pues mira que no los tenían ni en línea recta, eh. Qué va, qué va. Tiene suerte. Yo, yo no sé cómo, cómo coño se ha muerto el mundo. Yo creo que tiene más chorro que otra cosa, compadre. Bueno, mejor no. Pero el mundo estaba ya muerto igualmente. Yo iba ya para allá. Con la escopeta cargada. Tiene torrella y mambo. Bueno, pues por lo que veo... Oye, tú sabes que la W ataca también la torre, ¿no? Sí, claro. La W es igual que la de... La de Olaf y la Q de Garen. Uy, que nos han tirado la torre del medio. No sé si me da tiempo que eso caiga antes de... Corre, corre, vete. No, no me da tiempo, no me da tiempo. Acima te mata. Sí. Acima te mata. Puta madre. Hay que ver lo que le quedaba. Que me ha enganchado el tiro en la torre. Me pensé que me iba a coger los minions de atrás. La mía. Si te soy sincero, si es un fallo de carculo muy gordo. Pero los dos no podremos ir con Mao, eh. ¿Qué? Los dos no podremos ir con Mao. Ah, pero yo lo he hecho solo antes. La torre de arriba nuestra a peligro. Quitao. Toma. Guau, 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 guau. Ha muerto. Hijo puta. Ha muerto un aliado. Ya me lo he llevado yo, eh. Buah, la torre, adiós La torre ha sido destruida No falta nada Encima vienen dos, ¿sabes? Mira Damián, tío Demostrando que no eres un troll Totalmente Demostrando que no eres un troll, pero totalmente El troll soy yo Sí ¿Cómo está? ¿Cómo se ha ido el...? El mundo va para abajo, por ahí por donde tú estás, va para ti ¿Pero cómo va? ¿Cómo va de vida? De vida, pues, no lo sé A tope, a tope de vida No lo he llegado a ver, si te soy sincero Uh, mira, elice igual Calice para todos Cuidado, quítate de ahí, quítate de ahí Vete a la torre Debajo torre Debajo torre No sé el segundo para mi ulti ¿De coño están? Uh, es de para atrás Ahí están, ahí lo tenéis What's in my life? Voy a limpiar un poquito de minions de mientras Oh my god, ni la ha dado Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Sí, ya viene, ya lo ves esto Damián, Damián, vamos a ayudar, vamos a ayudar aquí al top Sí, nos van a matar Ya tengo yo aquí otra vez a estos dos Anda que el del doctor mundo tira las cuchillas con un arte Ehhh... O sea, un tiro súper fácil y la embarca Y otro tiro que es complicado y me endiña Yo no entiendo Se ha equivocado seguro Les tengo que cumplir No es que termino Ya, queda el cuarto Pon Vete, vete, vete U dete ¿ISA que... Se es con mao? Voy para allá. Voy para arriba Me traen a gente que no he visto Lo he visto que coño es eso el pollo descabezado pues avisarme antes de los pollos descabezado asesino de la vez no que se inmolan con sus muertos a ellos que digo ya está ya hace la carga también y de repente me veo eso viniendo para mí corriendo pero tú sabes es que cuando muere está la planta hace un huevo de daño es como la que lo visto lo visto créeme que lo visto pero bueno por lo menos me cargaba uno ya no me siento tan inútil es que cuando ya lo visto digo cliqué a digo no raro guarda una moda o dame posible posible por héroes tanto en el centro no Llevo un 4-2 Vamos a un 11-14 Tampoco hago más el 2 Llevo un 1-4 Pero vamos en serio ¿Por qué no me haces caso? ¿Qué pasa? Que para qué te haces el fervor Te he dicho que iba a probar A ver cómo me va a mirar de otra manera No, que Darius Todas las habilidades La Q, la W, la E La R Hacen daño Menos la U La U3 no Vale Entonces contra más daño Se le aplique a las habilidades Más daño hace Darius Vale Y cuando me quedo con el cooldown En todas las skills Que no tengo nada Voy a ataques normales Contra más rápido pegue mejor También, ¿no? No ¿Qué tiene que ver el cooldown con ahí? Pues que si no tengo skill Para tirar Por mucho daño que tenga Si pego como una mierda de rápido Pero aún así Pega con más daño En las ataques principales Yo ya te digo Yo cuando hago otro ataque Me como una mierda Ahora mismo De primera Contra minion obviamente no Otra vez el puto Este Estos muertos Vete ahí Hay alguno en el centro Voy allá bajo la torre esta Y me repliego Si, porque están todos aquí Matarlo, matarlo, matarlo Me matan, me matan Voy para base Y voy desde base No, les entro desde atrás Yo a todos me los cargo Uno por uno Solo Pero cuando están todos juntos Picha Ayuda, ayuda Toma No, voy a derrea El rea no me va a quedar corto Mira la, la esta Y el moquito verde Cuidado que nos están dando la vuelta ¿Qué es lo que quieres hacer? Dios, ¿sabia dónde están? Papi Ahí está Toma Oh Que buenísima Tío La lástima Que nada más Que te he grabado Pegando la galleta A ti No he visto el golpe No, yo lo tengo Yo lo tengo Ah no, yo lo tengo Me cago en tu cara Que buenisima chaval, que galleta Dile al de real ahora Noptin, corre corre Nunca debes rendirte Dios que galleta madre mía Hostia puta Muy para arriba Que esos minions tienen pinta peligroso Se estan acumulando mucho Uff Como estas ahi en medio Damián, te ayudo? A mi no me hace absolutamente nada Voy a comprar ya Estoy aqui para echarte una mano Cuidado Si si yo estoy aqui Haciendo acto de presencia Intimidado Uff en el real Para mi que muere Esa ha sido buenisima Esa ha sido muy buena Esa muerte a mi me ha encantado Me he hecho 3 muertes en un momento El RA no vea tío Pena tío No vea dinero No vea dinero Ahora me hago delay Ya me hago delay Ya me hago delay La jota voy a comprar cera Yo voy para base Un segundito para comprar Voy a comprar el espadon ¿Otra? Madre de dios Madre de dios Madre de dios Cuando lo perdamos Ganemos compadre Sin nada mas que por los comentarios Y yo que ha matado a esta delante mia Ellos El real de la base Tío que partidazo Si a mi me pasa eso Se pasa rapido Matamos a los de alli arriba Si tío Que ha trozado la torre Mira Si, si, si en truco Ahora te se quita otra vez Tu apuntas para la base Cuando te pase eso apuntas para la base A por ello vamos de cabeza Voy, voy para abajo Voy para abajo sin saco A ver quien se escapa de aquí ahora Ya Panteón cae Panteón cae Venga Con Mau Con Mau viene por el que es mía eh Ay hijo de puta Cuidaado con Mau Guidaado con Mau No pasa tu de ahí La fuerza es lo mas importante Puto bicho asqueroso Con el pollo sin cabezas Oxiame Hace que dos muertes eso eh Compadre de un segundo eh Así de itica Yo 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 Esto ha sido Divertido Y si pendratas Se va se ba De una polla se va a ir Pi pa El re Bio no tiene ni bautas para comprar ¿Para qué es? ¿Dispara desde la base? ¡Uy! ¡Me la he quitado! ¡Iba a hacer otra! Te iba a escapar E, ¿sabes? Por arriba tenemos a la sirenita Si llega a dejar esa ahí un segundito más a que yo le meta caña Ese me lo cargo yo también así Ese es que tiene el flash y no sé si lo tenía todavía activo o no Digo, para que no se vaya muleo ¡Lululú! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos! ¡Ayudamos medio! ¡Medio! ¡Vamos! ¡Toma! Ha durado mucho por los cojones ¿Y el panteón qué? ¿Cómo va? ¡Eso es un manteca ahora! ¡Venga! ¡Lostra la torre! ¡Vamos! ¡Torre muerte ahí! ¡Dios! 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 ¡Nos mata todo! ¡No pean! ¡No pean! ¡A todos! ¡A todos nos matan eh! ¡Sí! ¡Claro que nos matan! ¡A mí me ha dado una galleta el panteón! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lol! 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 Es que la ulti tiene mucha... Mucha rango, eh? Jodido, ahi nos han jodido en verdad Bastante de mas Yo como esta el conmao ya Conmao que esta super peleado Y si va es que el... Y si va es que el... Y se va solo Hay que estar por zumbado Y la otra Pero es que esta la Nami ya sola con eso Que ya el este se va Nami Elis esta al lado Vamos a muerte por ella, vamos De cabeza Puta madre me cago tío ¿Dios? Puta madre No vea chiquillo Esa dice que quieres vivir No vea chiquillo Cuidado que viene el... El inmolao El cocomao viene El inmolao El del asado de pollo Cuidado con el Tendido No esta... No no El que viene por aqui No vea lo que viene por ahi No vea lo que viene por ahi Ahora vienen par arriba Me cago en su puta nación No, nosotros vamos a irnos aquí también porque esas te vienen a medio, seguro Si En medio tenéis a dos, tenéis al panteón y otro más Yo te hago así, venga, yo he tirado para allá, para adelante con ellos A ver si yo creo que yo soy el Egeman con la de esta, ¿vale? Van para arriba, eh, cuidado, van para arriba, no están aquí, eh Opo, para arriba hay a dos Todo ya Vamos, vamos, ya están ahí Cuidado, tía Cuidado, cuidado, cuidado que están todos ahí, eh Me supoito Fue real, que cojones Tío, mira el movimiento ahí Tío, tío, vamos a ver las torres, vamos a perder todo Tu torreta ha sido destruida ¿Estás por ahí, Sergio? Sí, sí Si tú te hubieras cogido en esta partida el Garen, el Garen O el Olaf, tío Esto no hubiera sido, vamos ¿Qué? ¿Son ellas o no? O el Olaf, porque yo con el Olaf hago algún que otro destrozo poderoso ¿Qué es, eh? Tío, 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 tío Tío, tío El RA es una guardia de puta madre, eh Que yo te voy a permitir que tú te vayas Tío, vamos, vamos de... Por 7, 8 y 9 y 10, es muerte También, cojones El mundo ahora mismo es el más shungo game, ¿verdad? Por culo el mundo ¿Qué llamas? ¿Vida el cabrón? Qué tanque, tío ¡Abre! 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 ¡A muerte! Hala, estalentizado Ah, la ulti que tiene el mundo es... Uff, una puta mierda ¡Aaah! ¡Uy! Cuidado que está la torre ya, hala Está caído, puta Nos matan, nos matan, nos matan Nos matan, nos matan, nos matan Vete, 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 vete y si te lo pienses Milla, uéé, uéz, uéz ¡Yoooo! ¡Yooo! ¡Quié, quede en el Panteo! ¡Hijo de puta! ¡Triunfa el Panteo! ¿Me ha triunfado, pero bien triunfao, a ver? Tiene la torre ya, y tiene la torre ya, de la torre ya... El panteón, hijo de puta, triunfado, pero triunfado más solo. Como su puta madre, ha triunfado. Vete tú, vete tú, Damián. Vete tú, y Lulú, que se vaya de ahí. Vete, van a entrar saco, van a entrar saco. Guantá ahí, pero vete, vete. Joder. Qué putada, macho. Macho, joder. Es de la, eh. Esto se va a la mierda. Como bien que estoy haciendo esta pasadita. Y yo con lo mal que lo estoy haciendo, ¿no? Tu inhibidor ha sido destruido. La puta madre, la cloqueta. Tú puedes reventar la polonpolita esta cuando quieras, Carmen. Sí. ¿Y por qué no la explotar para que le haga daño? Porque no, cuando quieran. En el momento que se para, entonces se puede o la dejo o la explotar. Pero... Ay, ay. Ay, 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 ay. Muy buena esa. No, el chico yo se la va a llevar, se la va a llevar a otro. Vámonos. Hijo puta. Y se va a ir por los cabanas. Y la otra, ¿qué coño he hecho? Vamos, vamos. Vamos, vamos. A por el panteón, a por el panteón que está en el centro. No, viene la sirenita por aquí también, ¿eh? ¿Dónde está la sirenita? Ahí dentro se ha metido la puta. Sirenita como hace escantillo, ¿verdad, ginko? No, no la cogemos ya. Panteón, panteón. Madre dios, me metió con la última aquí afuera. Sí, acabó. Yo hago de peñuelos, ¿sabes? Ya, a ver, tú a tope ellos, en verdad, ¿sabes? Hasta han notado la distancia, ¿sabes? Yo hago de peñuelos, sargo adentro, y la coge otro. Y vida, ¿sabes? Estamos 32-34, tío, en verdad. Me hace la cenaza de muerte ahora. ¿Un tercio de la muerte la llevo yo solo? Oh, no, me hace el Relay mejor, el Liandry. Es penetración magica, ¿sabes? ¿Ustedes habéis hecho a la dragón al final? ¿Eh? ¿Habéis hecho a la dragón al final? No veas. Y yo, que tenemos estos petados de Minion. Darius, tú tienes que meterle caña, ¿eh? A asuntos, ¿eh? Yo con Darius, a mí... Voy a hacer más o menos con Darius, me parece a mí. Yo la estoy a comprar, tío. La mía, es que está el Ize sin casa y sin vida, la cabrona. Pero es que no, que están todos ahí. Es que echa la trampa. Ya, ya va. Ize, 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 la trampa. Tío. ¿Y eso lo invento yo? La Ize está con toda la vida, cony. Yo no sé cómo lo has visto. Están todos ahí, ¿eh? ¡Tus muertos! ¡Viva! ¡Bomba! No te escapa, cabrón. Así te va ahí. Pero no lo sabe ya. Tío, que se me va a escapar. Que se me va a escapar, lio puta. No veas cómo se cura la vida, ¿no? La ulti suya. Me cago en su ulti. No veas, ¿eh? Vamos, te regañas, vamos. Vamos, a full. ¿Dónde vas tú, chulo? Y me la hago yo con dos cojones. Me ha gustado el ganchito ese. Está bien productivo ahora. Uy. Tirada ahí, Damián. Ahí está, ahí está. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Tú que estás intentando. Echame para atrás, ¿no? Jajajaja. Estaba ya cargado de antes, ¿ave? Jajajaja. No veas, pincha. Como yeah. Yeah. Jajajaja. Qué pasote de partida, ellos. Ya ves, que ya va con lo harto. Es muerte, ¿eh? Y yo, que no veas. Y yo, partidón, ¿no? No te pieres la comandía. 12 gigas de partidón, ¿llevamos ya? O no, 11, 200. 32 minutitos. Falta algo de dinero, tío. Falta 300 para hacer ya un bestiago, ellos. Lo de esto de matar a los congados. Tengo yo ya 357 de AP y 100 de daño, ¿eh? Tengo 100 de AP y 300 de daño. Vete, cuidado, Sergié. No veas, tío. Es que me coge una arañita de esa y me revienta, ¿ave? Has matado a uno nomás, tío. Ya, ya lo sé. Esa es la cosa. Si tú hubieras matado a alguno más, ¿sabes? No sería tan fácil. Es que el problema es que no le cojo al late game, no le cojo... No le cojo el rollo. No me llevo bien con este PJ. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Es que la mía no es bestial, ¿eh? Es que es bestial, vamos. Y ahí en realidad la de su... La de su KF de la hostia, vamos. Venga, pero... Vamos. Wow, wow, wow. Bueno. Vamos a hacerle mambo ya, a las torres ya. ¿Dónde va para arriba? ¿Qué haces? No. ¿A por el varón? ¿Quieres matar varón? Varón, varón, pero que varón no tenga ganado la partida. Ya no, espérate. Majarón sí, majarón sí. Varón no, majarón sí. Los minions de aquí abajo hay que limpiarlo, ¿eh? Voy yo para allá. No nos van a joder las torres. Varón. Varón, mate tú de la cabeza. Te quiera ya para allá, hombre. Varón va a matar. Tú normal. Vente para acá, vente para acá, Damián. Mateo. Espérate, en la torre de arriba que nos petan el inhibidor los putos minions. Dios, hijo de puta. Lo estoy diciendo de hace media puta hora. No veas, ¿no? Lo has visto, ¿no? ¿Has visto lo que ha hecho la de mía, no? Sí. Con todos los minions, ¿no? Amor. Lo que has hecho. Y ahora va, ojo, eh. Oye, me he cargado todos los minions de, 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 con las enemas. No, me falta poco para hacer mi full, una muy full. Dios, que la Elise, por ejemplo, está a nivel 13. Están matados, Damián. ¿Quién es, Damián? La torre está en la última. Y el mundo viene por abajo. Mundo, 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 mundo. No, no, para atrás, para atrás todo el mundo, tío. ¿Qué? Es real, tío, no. ¿Qué han muerto? Coño, que te matan, tío. ¿No te has dado cuenta? No. Es que... Venga, vamos ¿A por cuáles vamos? ¡Como agaperras! Ya estamos liados Buenas, Damián Ya voy yo otra vez, venga ¿A por el mundo vas ustedes? Vamos por el mundo, venga El mundo, el mundo Dios puta, se va a escapar Sí, se va a escapar el mundo Vamos, yo lo tengo otra forma, el pilón Mira si está aquí la selva Mira si está aquí la selva Creo que no, eh Ahí está, venga Damián, todo tuyo Ya llegamos ¿Te has podido enganchar o qué? Ten cuidado que por allí, por el río Hay alguien también Sí, está aquí Me han tirado ¿Dónde está el mundo, tío? No te pares El tercer 1, que yo vea por donde están Ahí está el mundo, ahí está el mundo En la hierba Dios, están todos aquí, están todos aquí Están todos aquí Vete, vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí No te lo juegues, tío Son unos pilas, cojones Da igual, tío Uy, el de los mocos Puta, como que bien cubre el puto Es real, eh El de los mocos El de los mocos Ha pasado la urti por delante de mi cara 19, 10, hijo Yo llevo 10, 11, 19 Es que yo te he hecho toda la asistencia, compadre 1, 9, 13 Eres don asistencio Vete, vete Esa es la trampa, carmona Esa es la trampa No, es que lo que está solo No me aparecían los demás No lo he visto, tío ¿Me llaman cortar teletransporte en el último segundo? Ya está, me voy a comprar ahora Muerta la otra, ¿eh? Es que, si es que hay dos de asunto, tío Tendría que haber atacado a la torre cuando la hemos cargado todos, cojones En la próxima trinfa y que mueran todos, atacad a torre, tío La última, carmona Me hacía falta tu última, tío La tengo chica, pero me envegan 25 de uno todavía aquí Bien, bien Vámonos Vámonos A por ellos, venga de cabeza Vamos, vamos Cuidado con el de los mocos Toma Parañita para mi A lo pisa es que te hace que el fogu ti No creo que tu eres mas Tu deberías ser el que esta A la no? Si Bueno, bueno, ya esta si que estan los dos ahi Todavia vivos tio Estan todos los tobillos varon Tio que ahora que son dos vamos a atacar de todas Tio que sale todo de dentro compadre Que aprovecha tio Ahora sale el puto mundo de los cojones Y ya me agaste otra vez Que hago que he hecho? Somos gente chachi Y poderosa Y ahora por el dragón, alguien quiere comprar algo Venga Venga Voy yo por el dragón con el Con estos dos Rápido Ehh Cállate aqui Cállate aqui Cállate aqui Cállate aqui Cállate aqui Cállate aqui Adios nos han visto Vamos para alla, vamos para alla Venirte por centro Por centro Por centro Vete, 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 vete Vámonos Vámonos, vámonos Cállate, cállate Rápido, rápido Bueno vámonos Para atras, para atras Bien, bien, bien Os escapais Voyee a comprar Vamos ya Y a matar Minions, porque los Minions no destrozan las torres, ¿eh? Sí, sí, los Minions estáan Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Ya, ya los vemos Pero el problema son los Minions Hijo de puta, que viene otra ronda Por favor, me pone media ración Media, pues toma, te voy a mandar cuatro raciones, cabrón Venga, buena esa, Real, pero Real quita una mierda La ulti tuya, Lux Cuando tú lo vea oportuno Claro, que ahora Toma, como una ola A quién he coño que he llevado Llevo tres muertes ya, me estoy volviendo tope Tú estás peleando, tú te estás peleando Topé, ¿eh? Un 3-9 Yo puch Y yo... Me voy a comprar filo ya Es que esta gente son tontos, macho Digo, venga, hacemos pucheos Veo a todos de la granidad Y yo, bueno, pues yo voy a mi bola Y los veo Es que los puchean, hijo de cabrones, tío Es que deberíamos de esperar Que hubiera por lo menos uno de los dos inhibidores Porque los Minions nos lo hacen, ¿eh? O los Minions vienen con ganas Ahora os cojo A lo mejor, ¿quién sabe? Oye, que yo ya tengo el filo, ¿eh? ¿Dónde cojones han ido? Sí, pero el Shino, el Shino hace ya 2 horas, Ramona Ya, pues habrán ido con los Shino de veras Y yo, aquí están, aquí están ¿En paquitán? Adiós No, vea Me ha metido dos hostias Seguía de 700 y 700 y pico, ¿sabe? Tira ahí, la Garmona a la luz ¿Eh? Tira, tira, tira Repor Lux y Darius Pues nada, pues ya estamos, liado No, pa' Damian Yo lo que la he hecho al Comao Madre del amor hermoso Es que podemos ganar, eh, Paula, tira Digo, Damian, vivo, papá Con las que mete el hijo de puta Damián, ¿qué ha dado de que se coge? ¿A Jax, macho? Se ha cogido, yo, se ha cargado el Comao Un trescoque, colega, que es un palazote Pero ha sido dos, ¿no? Uuuuuh, espérate, voy a poner mayúsculas Vamos allá, encima vacilando Creo que han sido dos Uy, yo, yo, ayuda ahí, ayuda Ustedes sabe que como pusheemos Nos quedamos sin torre, ¿no? No, cojones, rea, cojones Yo que te voy a morir Iro, 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 iro Hijo puta La luz parece que dice ¡Cabro! ¡Ah, me ha cortado el salto! Nada, nos quedamos sin torre Uy, uy Uy, pucheo, pucheo, Damian Todavía no está afuera Lo único que está afuera es el este Dios, me ha quedado razón cogido Y otra vez, chico Yo defiendo la base, ¿vale? Si, va a ser mejor ¿Tú has visto como han dejado la última torreta que nos queda en el Nesu? Ahora Voy a coba, voy a coba Corre, corre ¡Dios! Aquí, amor, tira Nada más que sabe decir, idiota, tío Venga, ahí, haciendo un inerito A ver... Van a entrar, tío Como no estoy yo vivo Mal Y tú estás avanzando lo que puedas Tu inhibidor ha sido destruido Por demacia A ver, salgo ya, tío 26 segundos Uy, como estoy, como estoy Estoy que me salgo del pellejo Yo meto ya las hostias de 700 y pico y rápida Sé que lleva Es que no vea lo que mete usted también, ¿sabes? Buena, buena ahí, buena ahí, buena ahí Buena, buena ahí, buena ahí Buena ahí, seguíse No se escapa, no se escapa, no se escapa Seguíse, seguíse 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 Ya, yo metí unas galletas ahora ahí Por favor, que puchesada, tío Vamos para adelante, venga Vamos, vamos, vamos Hay que busear, como fea Vámonos de cabeza Aquí tenemos uno, al pollo frito El pollo frito Ahí camino donde tú estás, Damián Estaba Está aquí, está aquí, está aquí en el centro Está en el centro, está en el centro No, que se va a escapar Voy a escapar Vamos, vamos, aquí, a torre Métete en tu torre, Damián Voy yo para allá también ya Vámonos, a tomar por culo torre Venga Inhibidor, venga Buena, buena, buena Y ese se supone que es el que tiene más vida Como desintegrado Hijo, pero te lo comas Y yo no lo he metido ni con la urti Vamos, vamos, a torre, a torre Nos matan, nos matan Nos matan, nos matan Es que vamos, vamos a meterlo Nos tiramos, nos tiramos Vamos de cabeza Yo loco Yo no, 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 no No, 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 no Mamián, a muerte Es la mía Madre Lo que ha salido de ahí Vamos Otra vez con muerte Pero tú has visto eso, loco Lo que es Que hemos ganado ya Dios, que pasó Madre mía, que mamazo de partida Lo que acabamos de hacer Ahora, venga A tomar por culo Oh, tía puta Que bueno ha estado eso Que bueno ha sido Loco